¿Hay un elemento de la Policía Federal en una realidad? Hemos estado haciendo los análisis correspondientes, hasta este momento no tenemos certeza, hasta este momento, de que primero lamentar este hecho, me parece que es un hecho reprobable, lamentable, hasta este momento, de acuerdo a lo que hemos ido analizando, lo que yo he platicado, tanto con la Policía Federal como con el Ejército y con la Policía del Estado, no tenemos ningún elemento que nos indique que alguno de ellos haya sido, hasta este momento, Policía Federal. Se están haciendo las investigaciones correspondientes, si hubiese, si fuese el caso, encontrar alguno relacionado con alguna corporación, se daría a conocer más tarde. Gobernador, ¿te ha dicho por el Presidente de la República que hay debilidad en los gobiernos locales, municipales y estatales en el combate a la delincuencia y por eso este repunte de la violencia en el país? Pues más o menos es lo que he dicho yo, ¿no? El asunto de que las policías municipales y en el Estado no hemos podido, yo creo, ponernos a la altura de las circunstancias, me refiero a tener más policías, más capacitados, con mayores recursos materiales, pero no solamente se trata de eso, yo creo que se trata también de que existan oportunidades de empleo, que las escuelas estén abiertas, de que funcionen. Es un todo, pero lo que dice el Presidente es un tema que todos conocemos. O sea, ¿hasta cuándo van a estar el Ejército, la Marina y la Policía Federal en lugares que no les corresponde? Hasta que las policías municipales y las policías estatales puedan ponerse. ¿En el caso de Guerrero, cuál es el trabajo que se está haciendo para superar esa debilidad? En el Estado de Guerrero se ha tratado de mejorar, se ha tratado de, por supuesto, tener policías más acreditados, pero por cuestiones económicas, como lo sabemos, no podemos aumentar como nosotros quisieramos aumentar. Son tres mil elementos del ejército mexicano, gobernador. ¿El Estado con cuánta fuerza va a... Con toda, nosotros tenemos más de tres mil policías del Estado y todos se ponen al servicio de este operativo, obviamente sin descuidar sus acciones que tienen que hacer por región. Hay que recordar que cada región tiene un número de policías estatales que funcionan normalmente de policías municipales. Gracias. ¿Cuántos elementos a nivel federal? ¿Cuántos elementos a nivel federal? A nivel federal, mira, a nivel federal deben estar alrededor de mil quinientos federales en el Estado y todos ellos participan con un grupo también en las tareas de la acción turística, independientemente de trabajar en los lugares donde no hay acción turística en su responsabilidad. Gobernador, ¿ha aumentado el nivel de barbarie en los asesinatos, gente desmembrada, lo que ocurrió ayer? Bueno, esa es una acción que no es nueva, lamentablemente. Tristemente te diré que eso no es nuevo. Se ha presentado desde hace varios años. Yo recuerdo que esto empezó hace diez años y es muy lamentable y es muy reprobable y no es grato. Y nosotros lo que tenemos que decir es que son acciones que reflejan el grado de descomposición de quienes están dedicados a estas actividades fuera de la ley. Gracias. ¿Qué es San Miguel Totolapa? ¿Qué es San Miguel Totolapa? ¿Cuándo se reabren las actividades del Macro? Pasando las vacaciones, hoy estuve en la mañana ahí y cuando terminen las vacaciones se volverá a tener actividades que no se van a tener en todo el tiempo de vacaciones para que existan los dos carriles de ida y los dos carriles de venida. No solamente se pusieron en operación los dos carriles de ida y de venida, sino también se limpió y se bachió y se pusieron capas de asfalto para que toda esa zona pudiera estar en mejores condiciones. Muchísimas gracias. Gobernador, el tema de San Miguel Totolapa. En San Miguel Totolapa les podría yo decir que sigue el operativo. El operativo sigue todos los días, a todas las horas, en torno a detener al famoso y tristemente delincuente teclero. Gracias. Muchas gracias.